Me pude enamorar ¿Por qué me pude enamorar? Sé que lo voy a lograr No voy a esperar más Voy a demostrar que te amo Por eso reclamo tu mano ¡Eres perfecta! Grito a cada rato Estar contigo tramo Yo anhelo tu amor Es por eso que te dedico la canción Yo siempre te amaré Y aunque sé que fallaré Yo continuaré Para estar contigo una y otra vez Una y otra vez Seguiré delante Daré todo para estar contigo Y por eso yo grito I love you ¿Por qué me pude enamorar? Sé que lo voy a lograr No puedo aguantar más Yo te diré que te amo Porque es lo que yo tramo Estando juntos al lado Y agarrados de la mano Quiero decirte que yo te amo Yo te quería decir lo que sentía por ti Pero no me animaba Y cuando decidí ir Me decepcionaba por la única razón Que a mi corazón Que a mi corazón No le quería hacer sentir dolor Y mi mundo cambió de color Pero yo siempre te amaré Y aunque sé que fallaré Y aunque sé que fallaré Yo continuaré Para estar contigo una y otra vez Una y otra vez Seguiré delante Daré todo para estar contigo Y por eso yo grito I love you I love you Porque me pude enamorar Sé que lo voy a lograr No puedo aguantar más Yo te diré que te amo Porque es lo que yo tramo Estando juntos al lado Y agarrados de la mano Quiero decirte que yo te amo Siempre quise decirte que te amaba Pero el miedo no me dejaba Aunque yo lo intentaba Siempre fallaba Y este tema lo hice para contarte Todo lo que yo soñaba Yo quería decirte que te amo Y esto fue Me pude enamorar Wiko MC